... Sentados en el banquillo de los acusados, todos los encausados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Como se pueden imaginar, la primera jornada de este importante juicio ha amanecido con protestas en Cataluña, protagonizadas por los CDR, pueden imaginarse cortes de carreteras y de calles y barricadas incendiadas con neumáticos ardiendo, mientras que en Madrid se producía una patética manifestación frente al Tribunal Supremo, encabezada por el propio Quim Torra. Una pancarta, una bandera de la Segunda República y un lazo amarillo. Las declaraciones de los independentistas se la pueden imaginar, que si se trata de un juicio político, que si es una farsa, que si se trata simplemente de una cosa en contra de los catalanes y los abogados de los encausados haciendo soflamas en el tribunal, diciendo que los catalanes protestan porque creen que se les ningunea en la política nacional. Nos ocuparemos de esta primera jornada del juicio el mismo día que se inicia también el trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado. Unas cuentas que no saldrán adelante si no cuentan con el apoyo justamente de los separatistas que han presentado enmiendas a la totalidad. Nadie sabe si finalmente darán su apoyo o no y si las amenazas de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones pueden influir en el cambio de voto. Mientras tanto, y hablando de elecciones, hoy Telemadrid publica una encuesta que nos habla de la alcaldía de la capital, diciendo que la más votada será Manuela Carmena, pero que el Partido Popular supera a Ciudadanos y que la suma de PP, Ciudadanos y Vox podría dar la alcaldía a esa coalición de centro-derecha al estilo de la solución andaluza. Y un asunto más, ¿se acuerdan ustedes del incendio del edificio Windsor hace hoy justamente 14 años? Bien, pues resulta que Moncloa.com asegura que los papeles de Villarejo, el famoso comisario de las cloacas del Estado, vendrían a demostrar que ese incendio fue provocado para destruir una serie de documentos. La verdad, aquella persona a la que se le ocurrió hacerlo, sin duda, se le fue la mano. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. O si lo prefieren, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.eldistrito.es y distrito.tv.es. Estamos en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, en arroba losintocables.tv, en Facebook, Distrito TV, y si lo desean, pueden enviarnos sus mensajes a través de WhatsApp, a través del teléfono 669-7286-73. Son diversas maneras que tienen ustedes de poder sintonizar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema financiero? Si es así, tenemos algo que puede resultarles de utilidad. En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de los intocables, esta noche nos acompaña Roberto Centeno. ¿Qué tal, don Roberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mucha tela que cortar tenemos hoy, ¿eh? No se imagina cuántas. Muy bien, afile las tijeras. Don Alberto Sotillos, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por acompañarnos. Don Juan Carlos Bermejo, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. Y don César Sinde, un placer que nos visite. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, don Javier. Bueno, tenemos que empezar viendo cómo amanecía España en diversos lugares, concretamente tanto en Madrid como en Barcelona. Resulta que en la primera jornada del juicio contra los acusados del intento de golpe de Estado en Cataluña, Madrid amanecía con una patética concentración ante el Tribunal Supremo. Un puñado de separatistas, encabizados por Quim Torra, ante el edificio del Tribunal. Le acompañaba el presidente del Parlamento, Roger Turrén, y un grupo de personas con una pancarta, un lazo amarillo y una bandera de la Segunda República. La verdad es que no parecía gran cosa y ofrecían una imagen bastante triste. Ahí ven algunos dirigentes que les acompañaban en esa protesta. Mientras tanto, bueno, pues a eso de las ocho y cuarto de la mañana llegaban los furgones policiales trasladando a los acusados. De Alcalameco llegaba el que transportaba a las dos mujeres, Carma Fulcadell y Dulos Basa, y de Soto del Real llegaba otro con Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cushart. Entre tanto, el día amanecía en Barcelona con cortes de tráfico organizados por los activistas de los CDR, cortaban la autopista AP7 y quemaban neumáticos, e interrumpían también la circulación en el eje transversal C25 y en la Gran Vía de Barcelona. Los ciudadanos que pretendían ir a trabajar se encontraban, una vez más, secuestrados por los separatistas. La verdad es que el día ha sido intenso en el Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que se está juzgando? Bueno, la Fiscalía acusa a la mayoría de acusados de rebelión. Considera que los implicados habían diseñado una estrategia planificada, concertada y organizada, con el único objetivo de declarar la independencia de Cataluña y obligar al Estado a acatarla. No descartaban ningún medio para lograr su objetivo, incluso el uso de la fuerza en caso de llegar a ser necesaria. Los pilares del plan eran tres. Primero, el Parlamento, presidido por Carma Furcadell, que tramitó las leyes y facilitó las normas necesarias, aunque fueran contra la Constitución. Eso incluía la propia declaración de independencia en sí misma. Segundo, el Gobierno de la Generalitat, encabezado por el entonces presidente Carles Puigdemont, ahora fugado de la justicia, y su vicepresidente Oriol Junqueras. Su misión fue convocar un referéndum ilegal que justificase su plan secesionista y crear las estructuras necesarias para un Estado independiente. Y tercero, el brazo social. Organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, encargados de movilizar a las masas, tomar las calles y obligar al Estado a rendirse ante los separatistas. Se trata de cinco delitos que son juzgados, cinco delitos del Código Penal. Se trata de rebelión, sedición, malversación, organización criminal y desobediencia. Para los principales acusados, la Fiscalía presenta cargos de rebelión, mientras que la Abogacía General del Estado considera que se trata de sedición. Como ustedes saben, la rebelión se considera un delito contra la Constitución y la sedición y la organización criminal son delitos contra el orden público. La malversación y la desobediencia son delitos contra la Administración Pública. ¿Qué es lo que podemos esperar de este juicio? Don Roberto, ¿qué presión le da? Vamos a ver. Quiero empezar por una cosa muy clara que espero que todas las personas lo entiendan y lo comprendan. Miren ustedes, si no fuera por Vox, si no fuera por Vox, esta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo no estaría hoy ahí, porque las presiones políticas y mediáticas habrían desactivado al Tribunal Supremo. Y aquí quiero subrayar y destacar en toda su verdadera dimensión la inaudita cobardía y miseria moral del señor Casado, criticando, poniendo en duda el papel de Vox como acusación particular. Pero vamos a ver, Casado, pedazo de miserable, tú que aplaudías a rabiar a Rajoy cuando miraba para otro lado cuando se incumplía la Constitución y la ley y los derechos humanos en Cataluña. Tú que mirabas para otro lado cuando el señor Montoro financiaba a los sediciosos para que dieran el golpe de Estado. Tú que aplaudías a rabiar cuando el señor Rajoy, que dijo que no habría referéndum, luego lo hubo. Y tú que aplaudías cuando el señor Rajoy saca un 155 de mierda que deja todo el poder político, todo el poder económico y todo el poder de coacción a los sediciosos. Don Roberto, estamos hablando de un juicio contra Pablo Casado o contra los golpes de Cataluña. Es que quiero decir y luego después dejo la palabra. Está claro que no es partidario del PP. No, no, no. Pero hablamos de este juicio que es bastante más importante de lo que parece. Es que Ortega Smith es la clave de este proceso. Y quiero decir una cosa. El verdadero capo de toda esta historia que parece que ahora no hace más que confesarse y rezar, etcétera, etcétera, es el señor Oriol Junqueras. El señor Oriol Junqueras es el cerebro, el director de todo este golpe de Estado. Tan es así que cuando decidió ir adelante con el golpe de Estado Puigdemont, que es un cobarde, se arrugó. Y lo que quería Puigdemont era convocar elecciones porque le daba miedo seguir adelante. ¿Qué es lo que pasó? Oriol Junqueras le amenazó, le llamó traidor, le llamó cobarde, puso a las masas contra él y Puigdemont se arrugó, declaró la república y salió huyendo como un conejo. Bien, y lo único que quiero decir, hombre, vamos a ver, señor Oriol Junqueras, ¿no le da usted vergüenza hace dos semanas comparándose usted con Séneca, comparándose con Cicerón, diciendo que estas personas, que él era como ellos, porque pudiendo haber huido, no habían huido? Hombre, está usted ahora, en vez de tener la vergüenza y la decencia de asumir sus actos, de asumir su culpabilidad, está usted llorando como una nenaza y diciendo que no hizo lo que hizo. No tienen vergüenza. Pero, en fin, espero que cuando Ortega Smith entre de verdad en esto, veremos, se van a enterar estos tíos que, por otra parte, lo que quieren y se ha visto claramente esta mañana, bueno, tengo que decirle, la gente no lo sabe, pero los defensores de esta banda criminal son los mismos que han defendido a todos los corruptos de la Generalitat, a todos los corruptos nacionalistas y son gente muy floja. Lo único que quiere, primero, están temblando a que aparezca Ortega Smith, que entonces se van a ir enterando. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren intentar conseguir el llevar esto después al Tribunal de Derechos Humanos de Luxemburgo. Y una última cosa, pero luego quiero referirme más a ella. Señoras y señores, si pensaban ustedes, casados, si pensaban los españoles, que las traiciones y las cobardías del PP ya se habían terminado, no, señores, porque los sediciosos, los abogados de los sediciosos han llamado a declarar a Rajoy y sobre todo a Montoro para intentar exculparse del tema de malversación de caudales públicos. Y mucho me temo, mucho me temo que volverán a traicionar a España y a los españoles, tanto el señor Montoro como el señor Rajoy. Y espero que por lo menos Montoro, que va a entrar como testigo, acabe saliendo como imputado. Señor Sotillens, ¿cómo lo ve? Bien, bien. Me está haciendo gracia porque el discurso es muy parecido al de Casado, por lo menos en las formas. Entonces me sorprende esa carga contra Casado cuando al final la ristra de ataques son muy parecidos, traidor. Yo creo que es muy representativo de la situación en la que estamos. Pablo Casado insulta a Pedro Sánchez, Vox, a través de un representante no oficial insulta a Pablo Casado, al final todo el mundo se insulta y lo que tenemos es un juicio que parece bastante correcto, que parece bien planteado, bien formulado, donde todo el mundo, ya nos parece como sorprendente que haya defensas, acusaciones, causados, pruebas, se está debatiendo sobre cosas relativamente interesantes, qué pruebas se aceptan, qué pruebas no se aceptan, a pesar de que luego en el detalle es usted no cogió el tuit que yo quería que cogiera, pero bueno, estamos en la realidad en la que estamos y los tuits son parte elemental de esto. Dramático, porque al final no hay un reconocimiento, a pesar de que todo eso que he narrado está bien, no hay un reconocimiento de fondo de ese proceso, es decir, quienes están ahí no lo reconocen como válido desde el principio, evidentemente porque les interese y les conviene, les sirve para poner en cuestión que la justicia en España, como ellos dicen, es un problema que forma parte de la opresión y los que estamos en el otro lado estamos lo suficientemente divididos en insultarnos los unos a los otros como para poder poner en valor el juicio que se está celebrando y que salvo que veamos flagrantes errores a lo largo del proceso, deberíamos estar encantados de que estas cosas se puedan resolver de esa vía tan tranquila pero claro, como decía hace poco alguien, después del juicio pase lo que pase alguien tendrá que hacer algo en política y es cuando volveremos, se cerrará, habrá un culpable y un no culpable, volverá al terreno político y ojalá que en ese momento hayamos pasado de traidores, felones, golpistas, la rista de insultos que yo es la que reconozco un mérito a poco de casos espectacular, yo no soy capaz de insultar a nadie durante tanto tiempo con tantos adjetivos diferentes, yo me quedo mucho más corto, pues me gustaría que cuando llegara ese momento pues pudiéramos preguntarnos algunas cosas con cierto debate hasta el punto de pues fíjate, bien planteado, que es un relator, hace falta un relator sin que nadie nos insultara por ello, pero yo creo que es difícil. Señor Bermejo, qué impresión le ha dado. Bueno, el juicio, Javier, es correcto, porque aquí se han cometido delitos muy graves, se han cometido contra la Constitución, por lo tanto el delito mayor de ellos es rebelión y por supuesto también se han cometido contra el orden público y contra los caudales públicos. Lo que no es correcto es el comportamiento del gobierno de Sánchez, porque la abogacía del Estado ha rebajado su petición a delitos por orden público, cuando claramente se ha vulnerado la Constitución. O sea, allí en el Parlamento, por hacer un poco de refrescar la memoria a los espectadores, no se permitió que los diputados presentaran sus enmiendas. Hicieron una declaración unilateral, hicieron lo que le salió del moño a toda esta banda de golpistas y eso se llama delitos contra la Constitución y además utilizaron el dinero de todos y el señor Llarena tiene pruebas de ello, de que Montoro permitió la malversación de los fondos públicos y deberá ser procesado también, igual que el traidor de Rajoy. Traidor, sí, Alberto, traidor. Y te ves... Yo no creo que Rajoy sea traidor, no creo que Sánchez sea traidor. Yo no lo creo, lo admito, es un traidor y lo digo claramente. Y Sánchez, insisto, se está comportando de forma traidora también. Porque la abogacía del Estado tiene pruebas flagrantes de que ha habido delitos contra la Constitución. Y dicho esto, no teníamos que haber llegado a este juicio porque el gobierno del señor Rajoy ya en el 2012 tenía que haber tomado cartas en el asunto y tenía que haber tomado el control de la enedidad y cerrar el grifo a los mangantes estos y secesionistas. porque lo que tenía que haber hecho es cerrarles el grifo y entonces no se podría haber financiado ninguna de las actividades que han hecho. Y hoy no estarían estos 12 personajes siendo procesados y otros tantos fugados y dos millones de personas clamando por la independencia y cortando las calles y los CDRs dos millones no cortan las calles. No, me refiero que hay dos millones de dependentistas y esto es así. Esto hoy es así. ¿Por qué? Porque en Madrid si no hubiera habido tanto golfo gobernando probablemente hoy no habría tanto independentista. Eso también es así. Don César, ¿cómo lo ves? Pues yo estoy muy sorprendido de lo que he escuchado en la mesa con algunas afirmaciones porque parece que hasta que no llegó Vox el universo no existía y no había nada y en España no había estado de derecho y parece que tuviéramos un estado de desecho. Bien es cierto que Vox ejerce la acusación popular en este juicio pero antes de que Vox llegara a interponer esos escritos ante los tribunales cuando todo estaba en proceso el estado de derecho funcionó. Los tribunales enviaron requerimientos a la Generalidad de Cataluña instándoles a parar la ejecución de ese referéndum por ser ilegal porque la Generalidad de Cataluña no tiene competencias para organizar un referéndum como muy bien establece el artículo 92 de la Constitución. Después cuando pese a todo se llegó a celebrar el referéndum yo creo recordar que fue la Benemérita la Guardia Civil y la Policía Nacional la que fue a los colegios electorales que habían usurpado su uso los golpistas para retirar los tapers que no urnas y ahí Vox ni estaba ni se le esperaba fue la Policía Nacional y la Guardia Civil y el gobierno central se le podrá hacer la crítica de que fue blando de que fue lento o de que fue tuvo medias tintas por supuesto pero hizo cumplir la legislación vigente y Mariano Rajoy hizo cumplir la legislación vigente otra cosa es que se le pueda achacar las formas o que no se quiera tener en cuenta de forma torticera interesada que Mariano Rajoy tenía que tener el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos para aplicar ese artículo y hubo una serie de acuerdos y el PSOE no quería que se ejecutaran una serie de cosas y Ciudadanos no quería otras que Rajoy podía no haber cedido por supuesto pero no es menos cierto que en un Estado de Derecho y en una situación que compromete la estructura integral del Estado las decisiones creo yo que se deben tomar por acuerdo pero en cualquier caso llamar pedazo de miserable a Pablo Casado cuando no estaba en su poder de decisión lo que se hizo en aquellos momentos pues hombre me parece faltar a la verdad por decirlo muy educadamente además de que me parece un lenguaje francamente tabernario que quiere que le diga don Roberto en cualquier caso Pablo Casado ha hecho algunas cosas muy bien tiradas para la situación actual ahora que está en su mano y depende de él como por ejemplo recuperar en el código penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum que Mariano Rajoy no restableció me dirá usted tiene usted toda razón pero es que ahora Pablo Casado sí lo está pidiendo por tanto juzguemos a Pablo Casado por lo que hace cuando es él el presidente del partido y es él el que manda o el que marca las líneas del Partido Popular también ha pedido que se reforme la ley de concesión de indultos para que no se dé indultos a los golpistas es decir para que un indulto no se transforme en un insulto a lo mejor hacer Pedro Sánchez si los golpistas son condenados o también ha pedido Pablo Casado y ya lo ha dicho que si estuviera en su mano se aplicaría un artículo 155 de la Constitución sin límite de tiempo con una intervención total del gobierno regional de Cataluña y con una intervención a fondo en todos los ámbitos donde la generalidad tiene competencias no como se hizo la otra vez que por presión de Ciudadanos se hizo una intervención de la Generalidad de Cataluña para convocar elecciones inmediatamente porque a Ciudadanos el cálculo electoral le salía y Ciudadanos pensó mucho más en sus intereses de partido que los intereses de proteger y salvaguardar el ordenamiento jurídico como bien se vio después que la señora Arrimadas siendo la que ganó las elecciones no presentó una candidatura para presidir la Generalidad de Cataluña y no se presentó a un debate de investidura para exponer su programa electoral y denunciar las muchas falsedades mentiras y miserias del nacionalismo y eso la señora Arrimadas no lo hizo entonces a mí me parece muy bien que sea usted el presidente o el club de fans el presidente del club de fans de Mariano Rajoy del Partido Popular y de Pablo Casado pero yo creo que hay que aplicar el concepto de justicia según el derecho romano dar a cada uno lo suyo se podrán hacer críticas de pusilanimidad o de blandura al Partido Popular de Rajoy por cómo aplicó el 155 pero a mí sinceramente don Roberto me parece que llamar pedazo de miserable a Pablo Casado pues hombre creo que es absolutamente excesivo por su parte con el debido respeto se lo digo bueno vamos a ver vamos a ver se lo voy a explicar para que lo entienda para que lo entienda le voy a explicar todo porque parece que usted está muy desmemoriado en el año 2012 le recuerdo el señor Rajoy gana las elecciones a rasa a rasa tiene el control que nadie había tenido desde la infausta transición mayor del Estado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos bien y este señor este señor este este señor en vez de cumplir la ley y hacer cumplir la ley desde el principio los separatistas empiezan a preparar un empiezan a preparar un golpe de Estado con luz y taquígrafos no es que estuvieran escondidos es que estaban utilizando edificios públicos y estaban utilizando dinero público a la vista de todos eso es ilegal estaban persiguiendo absolutamente a aquellos que no pensaban como ellos el señor Rajoy ni hizo cumplir la ley les dio el dinero público necesario les permitió utilizar edificios públicos y entonces yo le ruego que califique usted ese comportamiento para mí eso es de ser un cobarde y un tra... pero sobre todo vamos a ver no le voy a emplear la palabra traidor porque eso la dejo para luego pero en ese momento estaba incumpliendo sus funciones como jefe del gobierno de España si usted no ve eso pues verdaderamente es que no está viendo usted nada pero es que luego sigue el tema y el señor Montoro empieza a dar dinero sin control alguno y eso un servidor este señor que está aquí y otra serie de economistas lo denunciamos por activa por pasiva y por el revés que el dinero que estaba dando Montoro no lo estaba controlando y estaba siendo empleado para financiar el golpe de Estado y espero que eso el tribunal lo acabe teniendo en cuenta a la hora de juzgar vamos a la hora de ver lo que Montoro tenga que decir que va a mentir como un bellaco bien eso por un lado por otro lado el señor Casado el señor Casado que dice usted que no debo emplear ese lenguaje perdón vamos a ver el señor Casado aplaudía y se callaba ante todos estos actos que eran actos absolutamente contrarios a derecho cuando ya llega el señor Rajoy y dice que no habrá referéndum pero luego si permite que se celebre un referéndum permite dar el golpe de Estado etcétera etcétera el señor Casado junto con todos los personajes que estaban a su alrededor y que ahora parte están a su lado y parte están frente a él aplaudían a rabiar llame usted eso como quiera y ya puestos a hablar de otra cosa ya que quiere usted defender al señor Casado hombre el señor Casado no tiene un partido tiene un reino de taifas el señor Casado no tiene lo que tiene que tener una persona una persona que se vista por los pies para poner orden en su partido porque resulta que en Baleares se permite la se permite perdón el señor Casado dijo el otro día mintiendo bueno hace un mes una cosa así mintiendo como un bellaco que el PP era el partido de la libertad y de la defensa de la unidad de España bueno pues este tío que permite permite que en Baleares se persiga se prohíba se prohíba la enseñanza del castellano y no dice absolutamente nada permite que en Galicia en Galicia se se el partido popular esté al lado de los nacionalistas y no al lado de España permite y es el colmo una de que el partido popular defienda en el parlamento la bondad y las magistrales ventajas que tiene la masonería pero bueno es que es que esto no hay por dónde cogerlo permite que un miserable en el país huasco un senador compare a vos con Bildu es decir bueno mira no hay por dónde coger al señor o sea que de juicio de hoy ni hablamos pero sobre juicio no a ver don Juan Carlos usted también quería decirlo bueno yo creo que Roberto se ha referido así por Pablo Casado porque es que hoy en el parlamento Pablo se ha atribuido que gracias al partido popular hoy están siendo procesados los golpistas eso lo ha dicho en el parlamento no en Cataluña porque fue el PP el que presentó no no que lo ha dicho que se ha atribuido que impedía que Cataluña fuese la máxima instancia judicial y por eso los golpistas están siendo juzgados en el supremo eso es cierto el PP recurrió ese aspecto del estatuto de Cataluña no 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 se ha atribuido el que hoy estén eso y eso no es así ah no no recurrió el PP el estatuto de Cataluña que establecía que Cataluña era la máxima instancia judicial y anulaba la jurisdicción del Tribunal Supremo en Cataluña no 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 si el PP lo presentó a cada uno lo suyo si no le gusta es otra cosa pero lo hizo fíjate fíjese lo que no ha hecho el PP cuando era presidente del gobierno permitió el voto delegado de los huidos para que se creara la mesa del parlamento y hoy no estarían los golpistas gobernando la generalidad eso lo permitió Rajoy a no recurrir como presidente del gobierno al constitucional que se paraliza de facto porque si lo hacemos usted y yo eso no se paraliza pero si lo hace el presidente del gobierno según dice la constitución se paraliza y eso el felón de Rajoy y el traidor de Rajoy no lo hizo esas son las cosas importantes pero confunde usted Rajoy con Casado y Casado era el vice secretario de su ejecutiva y si no le gustaba lo que hacía el señor Rajoy y el vice secretario es el que marca la línea de un partido me da igual si no le gustaba lo que hacía por dignidad que dimita y que se vaya eso es lo que tiene que hacer alguien con dignidad y luego respecto a lo de que Ciudadanos nos presionó al señor Rajoy bueno vamos a ver yo soy de Ciudadanos y escribí además una columna muy notoria en Vox Populi en otoño del 2017 que se titulaba convocar elecciones para destruir España eso lo escribí yo digamos yendo un poco en la línea de diferente a la que quería mi presidente pero es que mi presidente sí yo creo que él quería elecciones y todos pensábamos que se había llegado a un acuerdo pero no por la presión de Ciudadanos pero si no le hacían falta a Rajoy para hacer el 155 para nada o sea nosotros que íbamos a presionar lo más que conseguimos es que sí queríamos elecciones y se creía que iban a ser en enero o en febrero pero vamos a ver estaba yo en un plató de televisión con el periodista de Ok Diario me parece que es yo en Guirado estábamos los dos nos estaban entrevistando y salió el viernes fatídico el señor Rajoy en rueda de prensa y después de destituir a todos los consejeros y al presidente y a todo Cristo dijimos bueno parece que ha recuperado la razón este hombre concluye diciendo que disuelve el parlamento y convoca elecciones los dos nos caímos del asiento los dos porque no dábamos crédito cómo era posible que convocara elecciones a toda velocidad es como si mañana en Venezuela resulta que convocan elecciones al día siguiente para que las vuelva a ganar el régimen pero no ya que está ya que está el presidente de Ciudadanos ya le hable a la señora Arrimadas y pregúntele y por último lo de Inés Arrimadas vamos a ver es que aquí es que que no ha presentado la investidura vamos a ver Inés Arrimadas podía haber presentado su o sea podía haberse postulado pero quien decide si se produce un debate de investidura no es la mesa del parlamento pero se presentó se presentó siquiera para intentarlo pero si da igual es que ni presentó el papel que mira que sencillo presentar un papel don César si la mesa del parlamento tiene mayoría independentista es que ni siquiera le van a permitir hacer el debate se presenta la solicitud y cuando se rechace se da una rueda de prensa y se dice el nacionalismo no deja presentar candidatura a la presidencia de la generalidad al partido que ha ganado las elecciones y por lo menos montas el follón y denunciar ni eso eso es lo que vamos a ganar media hora de rueda de prensa y denunciar los abusos del nacionalismo que la ganadora de las elecciones rehusó a hacer señores si me permiten debo pedir disculpas a nuestros espectadores pensarán que este programa lo hemos grabado el año pasado porque no estamos hablando de las noticias de hoy pero no hoy es hoy y hoy se ha celebrado la primera sesión del juicio por tanto para demostrarles que hoy es hoy vamos a ver qué es lo que han dicho hoy bueno pues se pueden imaginar los separatistas han utilizado todo tipo de epítetos para desautorizar la acción de la justicia del estado español y el propio Joan Tardam ha dicho que este juicio es una farsa bueno saben que para nosotros este juicio es una farsa una verdadera farsa creo que está inspirada en la voluntad de escarmentar incluso hay un tanto de venganza a fin y efecto de escarmentar digo a temorizar a la ciudadanía catalana para que arríe velas y deje de reivindicar aquello que cívicamente pacíficamente y democráticamente ha reivindicado es decir el ejercicio del derecho a autodeterminación esto es lo que decía Joan Tardam de Esquerra Republicana que decía Elsa Artadi la portavoz de la Generalitat de Cataluña bueno pues venía a decir algo así como que esto es un juicio contra la democracia hoy inicia el juicio este juicio de la vergüenza el juicio del odio juicio contra la democracia y contra los derechos 12 personas que son llevadas a juicio por permitir hacer un referéndum que está despenalizado en el código penal 12 personas llevadas a juicio por permitir que todas las catalanas y todos los catalanes expresasen su voluntad su voluntad política sobre cuál es el futuro de Cataluña un derecho a la autodeterminación que apoya la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana hoy hace un año y desde hace mucho tiempo un juicio que ya hemos visto unas expresiones de maldad a primera hora del día cuando durante más de media hora han estado haciendo ir y venir a las familias diciéndoles que no se les permitiría entrar y estar con su familia en un día tan complicado como el de hoy un día complicadísimo hoy pero que con unos meses hacia delante de un juicio en el cual no tenemos calendario no sabemos cuándo serán las declaraciones y que se han barrado las puertas a observadores internacionales también la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha tomado partido en este asunto y ha dicho que hoy es un día muy triste porque se juzga a una serie de políticos que llevan en su opinión demasiado tiempo en prisión preventiva hoy es un día triste y es un día duro porque después de más de un año de prisión preventiva hay líderes sociales y políticos exmiembros de un gobierno elegido democráticamente que se sientan en el banquillo después de una anomalía que es más de un año de prisión preventiva es una imagen dura y creo que lo primero que hay que hacer es mostrar empatía con las personas que se enfrentan a esa situación y con sus familiares porque hoy es evidente que debe ser un día muy difícil para ellos porque la imagen es muy dura ¿y qué es lo que ha ocurrido en la sala del tribunal? pues se pueden imaginar los abogados de los acusados han aprovechado para lanzar sus soflamas políticas por ejemplo el letrado que defiende a Ariel Junqueras que ha dicho que los catalanes protestamos porque se nos excluyen de las decisiones políticas aunque no sea un derecho explícito forma parte de los principios informadores de toda democracia y se manifiesta a través del ejercicio de otros derechos es que claro protestar y contestar a la política y a sus autoridades es un fundamento de la democracia y lo que hacen los catalanes es protestar eso es lo que hacemos protestamos y protestamos porque estamos políticamente excluidos de determinadas decisiones ese es el fundamento del derecho de protesta ahí se legitima cuando una determinada comunidad puede que incluso alguien pudiera decir bueno es que claro es que no tienen derecho a opinar bueno pues vale no lo tenemos entonces tenemos derecho a protestar bueno y en este plan se han dado las cosas ¿qué le parece? yo claro es que me hace mucha gracia porque tanto la señora Artadi como otros líderes como el señor Tardá dicen que están siendo juzgados por convocar un referéndum y que solo querían votar y se invisten de ese buenismo y de esa santidad laica de la que el nacionalismo siempre hace gala tan falsariamente pero es que una democracia no es votar cualquier cosa de cualquier manera en cualquier momento y como a mí me apetezca es que el referéndum está muy tasado en la constitución como debe ser convocado y cuando no se hace conforme a la propia constitución y cuando el tribunal constitucional lo advierte se hace caso omiso a sus requerimientos se incurren en ilegalidades y cuando además se dedica dinero público para sufragar un acto que es ilegal pues eso tiene consecuencias penales y por eso esos 12 señores están ahí sentados no por sus ideas sino por sus actos que son ilegales el artículo 92 de la constitución lo deja meridianamente claro 92.1 las decisiones políticas de especial trascendencia podrán someterse al referéndum 92.2 y aquí está la clave el referéndum será convocado por su majestad el rey mediante propuesta del presidente del gobierno previamente autorizado por el congreso de los diputados por tanto con la constitución en la mano un gobierno autonómico no tiene competencias para convocar un referéndum creo que todos sabemos que no tenían potestad para hacerlo tiene usted razón don Javier pero como ellos se empeñan en ir de perseguidos políticos solamente por el mero hecho de haber convocado un referéndum habrá que recordar ya sé que es muy obvio pero ese es el bajo nivel en el que nos sitúa el nacionalismo que son ellos los que han vulnerado la constitución al convocar un referéndum sin competencias y respecto a la señora Ada Colau que es que a mí me produce ya vergüenza cuando se ha vuelto a quejar de la situación de prisión preventiva de los golpistas naturalmente es que la legislación española que es un país democrático establece la prisión preventiva cuando hay tres supuestos que en el caso de los golpistas se dan los tres cuando hay riesgo de fuga ¿verdad? Puch de monos que se haya quedado en España precisamente y como él otros cuantos ¿verdad? con lo cual el riesgo de fuga está acreditado por tanto está justificado ya solamente con ese primer criterio que los golpistas estén en prisión reiteración delictiva el señor presidente actual de la Generalidad de Cataluña dice que si pudiera que en cuanto pueda lo va a volver a hacer por tanto claro que hay riesgo de reiteración delictiva y por último de destrucción de pruebas evidentemente ya de hecho en fin la policía nacional la Guardia Civil quiero recordar sorprendió a la policía autonómica catalana con furgones con documentación que la iban a quemar por tanto claro que hay riesgo de destrucción de pruebas entonces la prisión preventiva de estos doce señores es plenamente ajustada de derechos es plenamente democrática y la señora Ada Colau debería dedicarse por ejemplo a evitar que Barcelona esté inundada por manteros que perjudican al comercio y a la actividad legal y dedicarse a lo que es propio de su cargo que es gestionar la ciudad de Barcelona imagínate César que Ada Colau no es Ada Colau y que lo dice una persona que a ti te cae bien entonces podrías llegar a pensar diría lo mismo si dice lo mismo que la señora Ada Colau diría lo mismo podría llegar a pensar de otra manera podría decir que lo que se está quejando es que sea un proceso tan largo no de la existencia de la prisión preventiva ni de la necesidad en este caso sino de que sea un año yo creo que ahí incluso podemos llegar a un acuerdo que mejor si fuera un mes o diez días cuanto menos esto supongo que sería aplicable a la justicia en general por eso digo que en España es lenta 14 meses de instrucción del golpe de Estado creo que es un plazo para la justicia española racionalmente corto yo me quedo con la parte positiva de todos porque creo que además hemos hecho un repaso perfecto es un resumen maravilloso que demuestra que cada uno está en su papel en su papel neurótico pero cada uno está en el suyo y lo han hecho de una manera casi telegráfica si hubiera que hacer un ejemplo este trozo deberíais exportarlo porque es maravilloso con Elsa Artadi haciendo su mental de lo que ella considera que es el mundo soltando su realidad paralela de juicio contra la democracia y todas esas cosas que te quedas la verdad que te quedas escuchando algo en cierta maravilla me encantaría entrar en esa cabeza y vivirlo ves a Tardá contando su historia ves a Colau que la pobre tiene que pues eso tiene que entristecerse afligirse más de lo que está porque tiene que transmitir que le da pena aunque no estoy y luego evidentemente también luego por el otro lado tenemos a Roberto Centeno y el resto de gente haciendo su papel o sea aquí cada uno está haciendo su papel de tal manera que los que estamos luego en el centro fíjate para que yo diga estoy en el centro como estarán las cosas pero los que estamos en medio por eso por eso digo por los que estamos en medio pero esto ya casi no es ideológico es una cuestión efectivamente de ley de aplicación de constitución o sea que es que en realidad nos competen relativamente poco pero los que estamos en medio entre los insultos los miserables los traidores la alta tradición que por cierto menos mal que hemos hablado de Pedro Sánchez porque si Casado es felón traidor miserable no quiero escuchar opiniones sobre nadie más pero pedazo de miserable en el medio yo creo que la inmensa mayoría de la población estamos en el medio que no somos que no queremos ni que todo el mundo es un traidor brutal a la patria ni que creemos que la democracia española oprime y deja sin opinión a nadie lo que estamos en medio estamos diciendo bueno pues que alegría que dado que la clase política y aquí si lo puedo decirlo es nefasta en un arco parlamentario de mayoría absoluta que te sientes incapaz de verte representado en un discurso normal de nadie porque están los locos por un lado los chalados por otro los esquizofrénicos por un lado los insultos por otro el ciudadano se queda así y dice pues menos mal que hay un juicio y eso es horrible porque es una cuestión política también pero te quedas ahí y si nos dejan tranquilos escuchar el juicio y las pruebas y los exaltados se quedan efectivamente fuera de sus manifestaciones y vamos a ver cómo efectivamente la ley actúa porque yo estoy súper tranquilo no me gusta lo que está haciendo Pedro Sánchez no me gusta Pablo Casado y aún así estoy súper tranquilo no noto que la democracia está en riesgo no veo golpes de Estado por ninguna parte fíjate que aplica 155 Rajoy lo aplica podría ser más perfecto la justicia funciona la ley funciona que sacan unos tapers unas urnas y votan no lo reconoce nadie ellos no lo reconocen quiero decir que yo creo que el ciudadano estamos bastante relajados yo entiendo que haya que sacar voto político de esto y quienes están en una carrera política yo lo he sentido durante mucho tiempo y os felicito por intentarlo pero daos cuenta de que fuera en el mundo lo que estamos es relativamente tranquilos queremos que este proceso que parece que legalmente va relativamente bien acabe así y no aprovecharnos de él ahora si queréis aprovecharos yo os digo los ciudadanos nos damos cuenta de quien se intenta aprovechar electoralmente tanto para un lado para otro ahora seguid insultando Roberto bueno vamos a ver empiezo por lo más importante empiezo por lo más importante hay tres cosas que señoras y señores tienen que tener ustedes muy claros muy claro primero no existe el derecho de autodeterminación en ningún estado de derecho en ninguno en ningún estado de derecho por tanto el que esta señora estos señores estén diciendo que si los catalanes quieren o dejan de querer es absolutamente ridículo en ningún estado de derecho sería admitido primer punto segundo punto más grave todavía en ningún estado de derecho serían legales los partidos que pretenden la destrucción de la propia nación en ninguno no hay ni un solo país del mundo donde sea legal un partido político que pretenda la destrucción de la nación en aquellos sitios donde hay partidos políticos que quieren la destrucción de la nación están en las montañas pegando tiros con las armas en la mano y eso es lo que tendrían que hacer aquellos catalanes que quisieran la independencia se van a las montañas con Kalashnikov y hacen la guerra con España a ver si lo consiguen bien en tercer lugar en ningún estado de derecho y en ningún sitio racional resulta que los separatistas los golpistas los que quieren romper la nación no solo son legales sino que sus votos valen cinco veces más cinco veces más que los de los ciudadanos normales o sea estas tres cosas que la tengan ustedes muy claros estamos en una desde la la infausta transición que nos impusieron una constitución que no hay por donde cogerla donde mi gran amigo mi llorado Camilo José Cela que era entonces senador real cuando vio la constitución una constitución que realtaron seis personas alrededor de una mesa de camilla que dividieron España en 17 trozos contrarios a la realidad geográfica e histórica de nuestra nación para repartirse España como si fuera un solar y saquearla a placer que eso fue lo que ocurrió bien el Camilo José Cela dio un portazo se marchó del senado dijo ahí os quedáis y diría a quien le quiso ir si los señores que hicieron esta constitución que va a ser la ruina política económica y social de España como efectivamente está siendo como efectivamente está siendo si hubieran tenido vergüenza y honor se habrían pegado un tiro bien dicho esto esto es lo verdaderamente importante pero hemos mejorado económica política déjame perdón déjame los datos desmienten un poco que la constitución nos haya llevado a las peores tasas socioeconómicas y políticas no sé si políticas pero socioeconómicas yo creo que mejor estamos perdona no tienes ni idea de lo que estás diciendo te voy a dar dos o tres cifras para ver si te enteras porque parece que es que no te enteras de nada estamos peor España perdona España en el año 1975 era la octava potencia económica del mundo la octava la octava ahora es la 16 por si no lo sabías estamos peor perdona oye perdona no seas ridículo no digas que estamos peor ¿cómo coño no vamos a estar mejor si la tecnología ha avanzado y se está mejor hoy hay tele en el año 75 no había teléfonos móviles y no había televisores de plasma pero tampoco los había en Bangladesh ni en Venezuela y ahora los hay y ahora los hay lo que te estoy diciendo a ver si te enteras económicamente perdona económicamente económicamente tú te tienes que comparar con tus pares y te tienes que comparar si estás creciendo o decreciendo en términos relativos no en términos absolutos que es lo que tú estás haciendo para engañar a la gente perdona sigo octava potencia económica del mundo ahora la 16 España en los 20 años anteriores perdóname creció al 7,5% anual y en 40 años de constitución hemos crecido al 1,5% anual la industria era el 36% del PIB en el año 1975 hoy es el 14 y luego cuando hablemos de los presupuestos generales del Estado te explicaré que además se sigue hundiendo perdona perdona España en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda 12.000 dólares ahora España tiene una renta per cápita de 20 y tantos mil e Irlanda de 70 y tantos mil dos veces y media más eso es lo que ha traído como consecuencia la constitución un desastre total y absoluto para los españoles vamos a la ruina política económica y social y si no lo ves es porque no te da la gana verlo es porque no te da la gana verlo pero vamos estos son números perdona estos son números estos son hechos me encantaría preguntar no son opiniones pregúntale volver a la situación del 75 algo me dice algo me dice que la mayoría de los españoles consideran que la situación política social y económica en España no sé si lo de política es verdad que lo podemos poner en duda porque aquello que siempre dice que los políticos del pasado fueron mejores pero creo que la tendencia y la situación actual es relativamente mejor yo creo que evidentemente hay mucho que hacer pero que me estás diciendo es verdad que el trabajo cuando hay estás confundiendo la tecnología y lo que el progreso no confundo nada usted cree que confundo y me lo respeto pero es diferente a confundir el 50% de las familias no llega a fin de mes señor Roberto y en el año 75 habría un 10 o un 12% de familias que no llegan a fin de mes si usted no entiende de economía no entiendo de casi nada pero a pesar de que no entiendo de casi nada yo tengo la sensación como cual ignorante de que hemos mejorado parcialmente yo creo que la sociedad española económica está un poquito mejor en relación a otros países en el plano social para no entrar en mi ignorancia económica en el plano social si usted considera que la libertad en España es inferior hoy que en el 75 yo no le estoy diciendo luego hemos mejorado socialmente gracias a esta constitución nos ha permitido la libertad y luego echarle la culpa a la constitución del Producto Interior Bruto mira, mira, mira el ignorante no puedo ser yo España en el año 1975 la constitución no produce perdona en el año 75 ni servicios en el año 75 España tenía la enseñanza pública era la cuarta mejor de Europa hoy es una de las peores de Europa hoy una familia que no tenga recursos para que sus hijos no con la constitución me dejas hablar es de la constitución ¿y por qué la sanidad cambia de las mejores? ¿por qué la sanidad pública española es de las mejores? perdona la sanidad pública era de las mejores hoy es una de las peores de Europa la sanidad pública pues avíselo fuera perdona porque vienen aquí perdona acaba de sacar un estudio un estudio precisamente no, no, no perdona acaba de sacarlo un estudio hecho por la Universidad de Granada y financiado que todo es un desastre señores yo tengo que agradecerles esta gran aportación dialéctica que nos han hecho un debate interesantísimo pero bueno voy a ver si consigo que hoy hablemos de temas de hoy porque esto me parece interesante estoy por montar un especial para hablar sobre la transición española y poder dedicarle más en profundidad al tema pero bueno hoy tenemos muchos asuntos que abordar o sea que si les parece hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar de esa primera jornada del trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado y de la una y de la otra están en la y de la Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía. Y al frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Pahor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, ¡ay! ¡Pero va a que grito yo! ¡Ay, mi príncipe! Mi cosita perició, sale su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí. Y para mi sí. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.